Jugando a Moogus Con seguidores y amigos ¿Verdad? No sé para dónde se fue Ok Me voy a aquí Creo que se fue para arriba chichi Camus se fue para aquí Aquí tengo a... ¿Quién eres tú? No sé Modo detective, gente Modo detective Vale, ahí está guapo Guapo Se fue con Camus Ahí está Danny Quack Danny Quack No sé dónde pudo haber estado ¿Quién está acá? Camus Ok, Camus Sospecho de salchicha ¿Dónde se ha metido salchicha? Vale, Oiler está acá Ok, Oiler está acá ¿Dónde más tenemos tareas? Electricidad Vale, perfecto Mejor me junto con ellos Ahí está Camus Camus y Oiler Están ahí Camus y Oiler, eh Camus y Oiler, ok Camus y Oiler Vale, acaba de morir Camus Ok Camus y guapo reportó Ok Ok Pregunta ¿Dónde estaban? Yo estaba A ver Espérate Una cosa Antes que no Antes que no Encontré a Camus Con Oiler En la misma sala Entonces guapo reportó ¿Dónde reportaste guapo? ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Qué? ¿Qué? Por ¿Eso cómo se llama? Comunicaciones ¿Se llama así? Comunicaciones Ah, no Entonces No estaba ¿Quién estaba con? ¿Quién estaba con Oiler? A ver ¿Alguien estaba? ¿Alguien estaba con Oiler? Ah, ok Entonces era Oiler y Chichich Ok En comunicaciones Estaba Camus, ¿verdad? Y ahí venía Daniela De ahí venía Daniela Ok Daniela Daniela ¿Dónde has estado? ¿Dónde estás? A ver, Daniela Yo creo que te ha sido para abajo No, no, no Yo me concedí con Gerardo Porque se fue a ver las cámaras Creo Entonces yo me fui por arriba Y los cuando ya reportaron Yo por si acaso Voto Anto No, espera, espera Oye ¿Dónde estaba? A ver, Salchicha ¿Dónde te fuiste? Yo soy en el Eltricidad ¿Confirman? ¿Quién confirma? Dani Cuax se fue Ok, no es Daniela No es Daniela A ver Debe ser O Cristi O Cristi O Cristi Puede ser Cristi Que haya reportado Que haya reportado Cristi Oye, puede ser Cristi ¿Eh? ¿Y a dónde te fuiste después? Pues en la iglesia Es la de abajo Es comunicación, ¿no? No me acuerdo A ver Es que por ahora Es que, bueno, va Vamos a darle skip Pero estén todos juntos, ¿eh? Por Dios Porque vamos a morirnos acá Voy contigo Gente, está complicado, ¿eh? Yo creo que ha sido No sé Puede ser que haya sido Aquí el reporte, guapo O O también sospecho de Chichi Oye, porque hoy le estaba con... No, es que Chichi estaba acá No, no, no ¿Kayushi? No Oye, Kayush Kamilush Y Ella estaba acá, ¿ok? Estoy aquí con guapo A ver, guapo Guapo está en cámaras No quiero entrar ahí Está en cámaras, ¿ok? Guapo se fue a cámaras Chichi está acá Ok Lo peor es que... Vale, ya está Ya la agarraron Es Fiorella ¿Qué? Es Fiorella Es Fiorella Encontré el cuerpo de Gerardo Ahí ¿Sí? Aún pueden liarla, ¿eh? ¿Dónde estabas Fiorella? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Eh... ¿Botar basura? Es ella No, no Es mucha cosa ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo sabía? pero estaban cámaras y cargo evidencia cuando está en cámaras y está dentro de las cámaras pero está demasiado fácil por dios chiche el guapo se quedó arriba y chichi está abajo con antonella se fue para arriba chichi pasó por acá yo estaba ahí me 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 rajó ahí y pasó y luego regresó hoy leer y ya está está bastante fácil creo yo yo que aquel lado se fue primero cuando arrancó la partida derecha o izquierda para eso que tiene que ver piensa guapo y me fui a electricidad y ahí estaba haciendo una tarea que no me sabía si estaba ahí y luego llegó fiorella y digo que eres tú y ahora abajo con curle la van a liar porque antonio le tiene el odio guapo y le va a votar sabes no puede ser que vale una chichi oh my god no puede ser no puede ser porque xd vamos a hacer tareas vamos a ponerse a tareas porque que nos quemamos que la tarjetita la primera va a ser perfecto en electricidad tengo mi tarea ok alguien tocó guapo vale nadie está muerto ya confirmado eres tú cristian que no me estoy escuchando pero no es el escuche escuche yo que gano con tocar el botón claro que gana con tocar el botón antonela no le tengas odio deja el rencor allá para perder perdimos ok antonela puedes dejar tu rencor de christi y darte cuenta de que anton es de que Que Fiorella me mató abajo de ti Y tú bajaste y Fiorella había pasado por ahí Uy, no Y subió la barra Cuando Fiorella estaba supuestamente No me explico Justamente, mira, escúchame Justamente Cristi dijo ¿Qué gano yo con Presionar el botón? ¿Qué ganaba él? ¿Qué ganaba él? No ganaba nada Justamente lo había hecho por eso Sí, literalmente Él no tenía ningún sentido Para presionar el botón Sí, porque tengo que estudiar el chiste Gente, otra vez soy yo Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu ok a ver dónde está a ver te cuento yo estaba abajo me fui abajo porque cámaras dónde está el cadáver en cámara después de lo cual pita estaba saliendo a la luz antes de entrar al pasillo nicole tú dónde es tú te fuiste por abajo no tú no por la apura la médica en ala médica verdad yo estuve ahí contigo por un segundo donde estaba en tonelante donde estabas yo estaba en comunicaciones estaba abajo yo estuve abajo también pero no se vi no sé si no 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 creo a ver tú dónde estabas que estabas en cámaras no y no he visto y no viste un cadáver ahí porque nicole donde si es que está en cadáver es el negro no porque pues a ver le comento de repente se apaga toda la luz y después dije voy a arreglar después estaba como yendo para allá y pues me salía como reportar y vi el cuerpito rojo y vi a un señor negro saliendo por el vacino que escapando del crimen entonces es el negro escúchame verme es que has dicho que estabas en cámaras sí 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 ajá y eso me lo niego estaba en cámaras y estaba en el ducto yendo hacia el árbol para ahí tenía una misión creo que es un árbol y entraste por debajo o por ajá entraste ducto por el túnel por arriba pero entraste por arriba sí por arriba y nicole donde estaba el cadáver nicole espérate nicole donde está el cadáver en la puerta de arriba o sea antes de entrar al pasillo ajá y tú entraste christie por arriba ok es christie exacto es christie y justo apagan la luz y yo voy a la cristiana es que me ha quedado es que me ha quedado es que me ha quedado ¿por qué me ha quedado a mí patrón patrón como puedes traicionar así tu patria porque soy ruso soy pro oh fuck bolachinsky no guau no viva la madre rusia viva la madre rusia me voy con los soviéticos los americanos son malos detectives épale qué mal qué mal qué mal ¿por qué me tenías que matar a mí? ¿por qué? qué mal es un traidor de América cuida sabía que sabía que podían inculpar a christie porque de verdad christie escúchame escúchame christie había pasado por delante mío y a esta mira escúchame Nicole escúchame Nicole pero yo estaba abajo mira escucha te cuento te cuento te cuento mira te cuento lo que pasó estaba christie delante mío estaba en el medio yo y atrás mío venía florcita entonces lo que yo hice es que antes que entrar le rajé el cuello a florcita y vi cómo venía Nicole yo me fui directito hacia abajo y llegué como que a administración o algo así y no mentí estaba en administración pero le había rajado el cuello a florcita justo antes y como christie estaba delante pues yo dije bueno lo van a inculpar a él y como va a decir que está en cámaras pues me salió buena la jugada hola gente qué tal cómo están esta ya es la outro del video que acabo de bueno que acaban de ver y que yo acabo de editar espero que les haya divertido bastante también ha sido un video de lo que más me he divertido haciéndolo y ha sido un poco más largo que los anteriores este es el más largo y pues eso espero que les haya gustado si se preguntan cómo es que hemos jugado pues mis seguidores y yo y mis amigos obviamente es porque mi disco ahí hemos coordinado y ahí hemos entrado a la sala de voz obviamente para jugar pues así que si en algún momento lo vamos a jugar tienen enlace de discord en la descripción de este video así que pues pueden verlo y unirse si es que lo desean y pues también les tengo que decir que este video también está en youtube así que denle amor en el canal de youtube y que más que más que más pues con facebook no hay ninguna nuevas noticias al parecer me voy a tener que quedar con una restricción de 30 días cosa que no sé si voy a poder aguantar voy a tener que buscar una alguna otra forma de verlos porque los extraño los extraño mucho y pues eso mientras tanto seguiré trayendo este tipo de videos y nada no tengo nada más que decir espero que les haya gustado el video y ya saben que pueden compartirlo obviamente y dejar su reacción que eso es lo que más 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 apoya el video de verdad si dejan su reacción y sobre todo si comparten vamos es espectacular así que pues eso gente nos veremos en un próximo video y eso no tengo más que decir chao chao y eso es lo que más Gracias.